Bueno, estamos una vez más aquí en una aventura con el viejo Duby, que vino desde la Florida a pasarse unos días acá de pesca conmigo, ya que dice que en los videos se ven bastante interesantes los lugares. Hoy estamos en un lugar diferente, hemos estado en otros lugares en los días pasados. Vamos a ver si sacamos unas truchas, el viejo Querétaro está por acá con nosotros también en su bote, con otro amigo y hacer una cocina de trucha. No solo grandes peces, pero lo que más disfruta uno es la naturaleza, aparte ellas pelean bastante bien y esto lo hago prácticamente una vez al año, máximo dos, la pesca de trucha. Están usando una cañita bastante ligera, creo que es de 6 pies y una línea de 4 libras y un señuelito que es como amarillo y negro. Esperamos tener unas buenas capturas con esto, así que vamos a ver y espero que el viejo Duby se divierta y se la pase bien acá en este lugar. esta está buenísima esta. Miro, eh. Segunda, buena, buena. ¿Sí va? No, pero tire más allá, vio, así, y la deje acá. Bueno, ahí está, segunda. Vamos a seguirle tirando. Tírele para el centro, vio. Ahora tírele para el centro porque el rápido viene en el centro ahorita. O para allá, mira, vio. Allá, sí. Ahí está, vio. ¿Sí? Me la dieron, me la dieron. Hombre, vio. Esas son agresivas. Tírele otra vez, vio. Tírele otra vez ahí. Uff, me la pegaron, me. Uff, ahí está. ¿Tiró? Sí. Mirenla, miren cuando saltó a la superficie, vio. Son unas locas, este. Está buena, vio. Mire, ve. Chiquita, vente. Tercera, señores. Le puse. ¿Viejo le tiró? Sí, se le tiró. Pero no. La vi en el agua ahí. Bueno, llegamos tres. Duby está tirando el mismo señuelo que estoy tirando yo. Ahí está, eso. Ah, se fue, viejo. Viejo, tírele, viejo. Aquí están las corrientes, que voy a sacar otra. Pero le pegan bonito, va. Sí, sí, sí. Aquí está más bajo, cuidado. Uy, viejo, allí pasó una grandota, viejo. Ahí, tráigala. Allí sobre la piedra pasó. El rápido es allá, miren. Bueno, vamos a ver si podemos sacar otras en este mismo lugar. Cuando es así, y la mira, frené, jesela. Uh, ahí está, miren. ¿Tiene uno? Sí. Uh, se me fue. No, ahí está, ahí está. Viejo, tírele ahí, viejo. Tírele ahí, viejo. Tírele ahí. Estamos a regresar para que saque una acá a usted. A veces vienen otras así detrás de ellas. Viejo, para ahí, tírele. Ahí, déjela, ahí, déjela, ahí, déjela. Ahí está una más. ¿Te retiraron? Vamos a ver si sacamos otra. Voy a tratar de regresar, miren. Voy a tratar de regresar, miren. ¡Vamos a ver si sacamos otra. ¡Vamos a ver si sacamos otra. ¡Vamos la verdad! Uhhh, esta esta, si. Estos si son peleoneros. Es chiquitito. Vamos a sacarla ya. Ahí esta una mas. En este rap yo creo que ya saque como tres o cuatro. Vamos a tratar de sacar unas dos mas. Y esperemos que la lluvia nos deje cocinar. Ahí esta. Lo que estamos haciendo es, prácticamente, lanzar hacia las orillas, dejar que baje un poquito, unos tres segundos mas o menos, y empezar a recoger despacio. De esa manera hemos mirado muchas, muchas que siguen el señuelo. Simplemente lo siguen y no lo atacan. Yo se que muchos de ustedes hacen este tipo de pesca de truchas y es bastante, y los pies es como los guaybas. Creo que en Chile, si no estoy mal, hay muchas truchas y son nativas. En este caso, aquí no son nativas. Las introducen en este rio, pero, como les digo, se vuelven bastante agresivas y, pues, simplemente uno disfruta las peleas de ellas. Hay bases tambien, carpas, bagres. Pues no se le tira nada esto. Los bases, si. Raro que no hemos enganchado ningun base. Uh, ahí esta. Esa la mire viejo. Acabo de tirar. Prácticamente la mire cuando venía detrás del señuelo y se la frené. Cuando se la frené y se la volvió a mover, lo atacó. Loca. A alguien que yo conozco, a la hora de levantarla se le han ido dos. La verdad, el video del viejo Buggy va a estar bastante bueno, bastante interesante. Vean, este es un tamaño... ¿Qué será viejo? 10 pulgadas, más o menos, va. Sí, 10, 11 pulgadas. Así que, una más. Como les digo, tenemos... Tenemos, creo que una hora y media, dos horas. Y nos ha ido bastante bien. Así que vamos a seguirle. Querétaro. Sí, señor. ¿Cuál iba a ser el buffet de hoy? Trucha al horno. Trucha al horno, bueno. Simón. En mi video, este querétaro iba a cocinar, traía todos los preparativos. ¿Y qué pasó al final? La lluvia era. La lluvia. Mucha agua. Mucha agua y... Y luego, pues, dejan ir las cañas. Bueno, viejo. ¿Cómo le fue? Viejo, ¿cómo estamos? Pues, aquí sacamos... Tres, yo sé qué, no. Cuatro. ¿Sacamos, Juan? Sí, señor. Sí. Nada más sacamos cuatro. Este... Se nos fueron como otras... Tres, creo. Estuvo más o menos la pesca, nada más que se vino el agua y ya no nos dejó. ¿Cómo se llama tu canal? Se llama Adicto a la Pesca. Adicto a la Pesca. Adicto a la Pesca. Adicto a la Pesca. Es una mentira eso que... No. Quisiera, quisiera. ¿Cuántos no quisiéramos vivir de YouTube? Pero no, no se puede. No se puede. Es... Es... Es bastante difícil. Bueno. Así que algún saludo que quieres mandar en especial? Ah, cómo no. Un saludo para mi esposa, mis hijos. Este... Creo que nada más. Y a todos los que sigan al... Al famosísimo Gilmer de Pesca, Cocina y más. Popular, no famoso. Popular, popular en Georgia, viejo. Tienes que creértela. Popular. Te seguimos y pues ni modo. Un saludo para el viejón. El sueño de un cazador, raza. Miren. Saludos al viejón. ¿Qué vas a partir con eso? Mira. ¿Tiene filo? Cualquier cosa. No tiene mucho. Mira. Hasta el fondo. Saludos viejón. Gracias. Y gracias. Gracias. Y este... A ver cuándo me mandas. ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? Yo soy el Querétaro Fishin. El famosísimo Querétaro. Bueno, vamos a acabar el video. El último video que hicimos con el viejo Duby. De la gira que estuvo en Georgia ahí conmigo pescando en ríos. Vamos a hacer un pez que jamás lo hay pescado. Y así mismo tampoco lo he comido de la manera como lo quiero cocinar. Y va a ser zarandeado. Pero para eso vamos a hacer uno o asar. Unos chiles guajillo. Unos chiles puya. La mitad de una cebolla roja. Y unos dientes de ajo. La vieja escuela. Y ya está. Y ya está. Entonces, acá está el pez que vamos a hacer. Este viejo viene pronto. Donde y como lo pescamos. Miren. Buen robal. Obviamente no le quitamos la escama. Así que la primera vez vamos a probar un pez agaciado. Vamos a hacer unas cortadas por acá. para que entre el limón y lo que es la sal y todo, tiene bastante carne, me han dicho que la sopa de esto es bastante buena también, así que vamos a ver si hacemos un video haciendo una sopa de robalo, limoncito ginger, vamos a ponerle bastante, bastante el limón, bueno ya tenemos esto en la licuadora listo, vamos a colarlo, vamos a ponerle mostaza, la huichola, un poco de pimienta negra, sal al gusto como siempre, y ahora vamos a mezclar todo esto, y ahora vamos a ponerle un poco de pinta, vean eso creo que vamos a tener que ponerlo así no cabe, esta muy grande la cola que voy afuera prácticamente vamos a integrarle un poquito más de la salsa lastima que esta parrilla la improvisamos vamos a dejar así un rato más y sacarlo ya con unas tortillas hechas a mano por dios creo que vamos a invitar a los chavos ahí que están trabajando en la construcción para que prueben un zarandeado por primera vez bueno creo que esto ya quedó vamos a ir ahí con los trabajadores a ver si lo prueban que le den el visto bueno que caliente no quieren pescado no, dalo dalo ahí vean taquitos de pescado vos dijiste que con los videos hacías tacos de pescado ya va si a ver si no es una espina esta bueno un poquito más de chile falta esta bueno todos los arandean diferente pero a mí me gusta de esta manera tal vez le faltó un poquito más de cocimiento tal vez ya Manuel vení a probarlo el camarógrafo lo quiere probarlo vas a probarlo vas a probarlo vas a probarlo vas a probarlo ¿está pasando aquí? tortillas tostadas viejo tortillas tostadas viejo tortillas tostadas viejo me voy a hacer un taquito viejo pero dejo de respeto esta un poco caliente todavía esta bueno va perfecto mira aquel ¿está bueno? ¿quién le vas a probarlo? ¿quién le vas a probarlo? a veces dale me estoy creyendo casi estamos por terminar la casa estamos en un bueno adentro casi está al cien por ciento afuera solo faltan lo que son los muros y lo que es la cerca y la grama como pueden ver esta es la parte de atrás de la casa tiene una terraza pero os voy a hacer un video completo para el segundo canal así que no olviden seguir al viejo Duby acá abajo les voy a dejar el enlace de su canal para que vayan chequen sus videos muy buenos tenemos un viaje pronto a otro país con él obviamente vamos a hacer casería la verdad en lo personal el robar los arandeados me encantó a los chavos también no se trata de compartir así que si les gustó el video no olviden suscribirse compartirlo dale like y nos vemos hasta la próxima